En una cirugía que tardó alrededor de 9 horas, con un equipo de 10 personas, se realizó en el Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa la primera microcirugía de salvamiento de extremidad, en la que a Pedro López Teco, de 22 años de edad, le pudieron salvar la pierna izquierda. En el accidente, Pedro López conducía una motocicleta cuando fue atropellado por un automovilista y a raíz de ello estuvo a punto de perder la pierna izquierda. Para evitar la amputación, un equipo de tres especialistas del Hospital Regional realizaron la microcirugía que prácticamente le devolvió la pierna a este joven. Para la cirugía, López Teco, originario de Rivera Horizonte, del municipio de Villaflores, recibió atención de un cirujano plástico, un cirujano vascular y un traumatólogo, así como la intervención de dos anestesiólogos, enfermeras y médicos residentes. José Trinidad Aceves, director del Hospital Rafael Pascasio Gamboa, indicó que esta cirugía permitirá que este joven tenga un futuro diferente a como lo visualizó cuando sufrió el accidente. Carlos Roblero Rivera, cirujano plástico adscrito al hospital, refirió que al joven de 22 años se le realizaron múltiples aseos quirúrgicos de aproximadamente mes y medio para poder realizar la operación. El procedimiento microcirúrgico consistió en tomar tejido de piel del antebrazo derecho y tomar un hueso de la cadera del paciente. Los otros especialistas que participaron fueron José Alonso González Vázquez, cirujano vascular y Martín Ramos, traumatólogo del hospital. Pedro López ingresó al hospital el 3 de diciembre y dos meses después fue dado de alta en un proceso doloroso físicamente pero exitoso, pues podrá desempeñarse en su vida normal con una pierna funcional al 100%. La cirugía fue totalmente gratuita, aunque de manera externa a esta institución una intervención médica similar estaría alrededor de 300 mil pesos aproximadamente. Por último, Pedro López agradeció la intervención oportuna de los especialistas del hospital regional. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Chiapas TV, Dana Estrada. Gracias por ver el video.